Oye, ¿y cómo dicen los cubanos? ¡En lo que prevenimos los cubanos! ¡Aquí! ¡Ahí no se le escuchan la Ra! ¡Ahí no se le escuchan lo cual! ¡Ahí no se le escuchan la música! En el día que nací Pero que no, tiene de todo Tiene de cara a mi Y como que dice mamá Como que dice mamá Así de que voy a Así de que voy a Belmando Give an applause for a couple Dancing in the American Rhythm Round